Quiero, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Ay papacito, cuando bailamos tú y yo, mi pegarito, tomados de la mano De flores fauna tiene gran diversidad Seguro en el estado de mi país En las serpas, bosques y montañas Donde habita la amistad, oh sí Ay papacito, mi hermosa Estamos buscando entre ustedes como comunidad De enero De enero Hoy tengo una milla, porque digo que en la comida está decepcionado Soy la sed, no tengo olvidado que voy a No te voy a hacer su casa No quiero, no dime que quiero más A la esperada de mi, vamos pa' acá, sí, qué pasa En el repistro de la sepultura Que hay una población bastante Gracias por ver el video